El 24 de marzo, un jueves por la mañana, año 2006 pasado Esto sucedió en Atlanta, le cayeron a su casa, al señor Abel Aranda Venía llegando de un viaje, dicen que de Nueva York La manteca guarda dorada, el que conduce el señor Lo tomaron por sorpresa, disparándole a traición Nunca se identificaron, que eran del FBI Pensaban que era un bajón, por eso trató de huir El señor Abel Aranda, del grupo Los B.I.D. La radio de Atlanta, Georgia También la televisión, pasó por primer impacto Esta movilización, pues tronaron más cantones En la gran operación Después de esta polvadera, el dinero se perdió Y Abel con otros amigos, ya se encuentra en prisión Y el negocio sigue estable, aunque ya no esté el patrón Que toquen los armadillos, el corrido VIP De la raza que es muy chaca, aunque ya no esté aquí Pues causó ruido en Atlanta, en Houston y Tennessee